Bueno, buenas noches, somos la familia Álvarez, aquí en el CIC, en la jardina de Buenos Aires. Hemos terminado una típica noche aquí, muy divertida, muy pelada, hemos cantado por juntos. Nos hemos sentido como todo este tiempo, hace ya bastante tiempo que estamos aquí, nos hemos sentido súper cuidados, nos han atrevido también. Por todos los que nos atienden y se ocupan. Aquí está mi esposa, Verónica, y mis hijos, Lionel y Santini. Estamos súper felices de estar en este lugar tan increíble, con un grupo de animaciones que la verdad que nos hacen sentir día a día, que estamos en casa, y que le da sobre todo muchos aspectos a mis hijos, a nosotros. Y la verdad que este sitio es un sitio que conocimos a fines de diciembre, y que no es solo conocerlo, sino es volver, que es lo más importante. Volver acá, porque la verdad que es increíble, es increíble también los restaurantes, en francés, cómo nos atienden, cómo nos miman, cómo nos quieren. La verdad que estamos muy a gusto. Felices, felices. En cuanto también nos cuidan muchísimo, con todos los protocolos, nos sentimos muy cuidados, muy protegidos. Y eso es muy importante, en este momento tan difícil que estamos viviendo en forma mundial. Así que este lugar es lo más importante. Les recomiendo este lugar. Me gustan mucho las albercas, cómo nos atienden, los restaurantes, los bares, y en el Kid Club. El Kid Club es un lugar muy, muy bonito, que a mí me encanta. A mí me gusta mucho el Kid Club, los animadores, porque lo tienen muy bien, lo hacen cada día, cada día, muy feliz. Y en cuanto a los restaurantes, los que mantienen y los que lo amo, y es el lugar comiendo mucho, porque es muy lindo. En otras palabras, en nuestra casa, en nuestro hogar también. Así que, súper feliz. ¿Cuál es el tiempo de nosotros en el que tiene nuestra casa? Lo queremos. Siempre vamos a recomendar este lugar. Lo queremos.